A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Y ya, ya, salvaje, animal! Piper, este señor, este tipo le está faltando el respeto a Jacqueline. No, no, a ver... Sí, no tiene nada conf sacrificed a... Sí, sí, no, dejemos la cosita clarita, dejemos la cosita clarita. Porque si es así, se lo digo de una vez. Yo soy de los mismos, entonces no vamos a llegar a ninguna parte, no nos vamos a entender y será mejor que dejen unas cosas así. No voy a dejarles tejo. No sé ningún racista, Piper, yo no sé ningún racista, este tipo le está hablando mal a Jacqueline. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Venga! Ya, 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 ya. Sea cual sea la diferencia que tenga con la señorita, a las mujeres no se les agrede de ninguna manera, ni siquiera de palabra, porque a veces las palabras pegan más fuerte y más contundente que un puño. Cuidado con eso. Ella sabe ir con las palabras que usted no sabe nada. No, no, no. A mí no me interesa saberlo, Wilson. Yo soy el tipo de personas que no se deja llevar por las apreciaciones ajenas. Ah, y yo le deseo mucha suerte en los tesos, que le vaya bien, pero dejemos ahí, dejémosla ahí. Señor, lo invito a que nos vayamos ya. Sí, vámonos ya, vámonos ya. Sí, vámonos ya. Bueno, que Dios los bendiga, muchachos, y que sea el creador el que decía si nosotros lo volvemos a ver. ¿Listo? Bueno. Señor, háganlo, háganlo. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Otra vez, Jackie. Diosito, pero ¿hasta cuándo, no? No, Álvaro. Aguántate ahí, aguántate ahí. Lo tuyo es Adela, mi hermano. Lo tuyo es Adela. No, 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 no. Espérate, Álvaro. Espérate, ¿qué estás haciendo, mi hermano? No, ¿para qué la vas a llamar? Que piense que otra mujer está partiendo el coco, mi hermano. Se tiene que acabar ya que esta vaina se tiene que acabar y esto lo vamos a acabar de una vez. ¿Y también vienen aquí a decir qué, ah? Las cosas no son como ellos dicen. Las cosas no son como ellos dicen biotigra. Espéralo bien y vos la ves, pues. ¿Ah? Oye. Es que vienen a montarla aquí de qué hombre. Oye, oye, oye. La piedra. Oye. 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 Wilson, ¿tú con quién estás hablando? Oye, pareces una cotorra. No, pues. ¿Qué es lo que está pasando, mi hermano? No, nada. Es que no pasa nada. ¿Y sabes por qué no pasa nada? Con esa gente no pasa nada. La hembrita no sirve para un... Mejor dicho, qué pena con usted, pues usted se embobó ahí con esa peladita. ¿Ah? Y lo que más rabia me da es que no. Vienen y envuelven al maestro Piper. Se lo llevan para allá otra vez. Para Iscos Caribe, mijo. Para donde le iban a hacer la vuelta a usted. ¿Sí me entiende? Ajá. Son las cosas que me dan piedra. ¿Ah? Sí, yo sé, yo sé, yo sé. No. Yo lo tengo claro, ¿me entiende? Yo sé cómo es esa gente. Y yo me quedé encerrado, dizque, para evitar problemas. ¿Cómo te parece? No, es que... Ni siquiera te quedaste allá, mompita, porque si no habíamos acabado este barrio. ¿Vís? Es que la cosa no estaba fácil, la cosa no estaba fácil. Y yo estaba que le metí el... El mequi, ese señor. Es que, ¿sabe qué le digo una cosa? Son las vainas que a mí me indignan. ¡Ah! Wilson. Ahora sí lo mataste, mi hermano. ¡Ah! 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 ¡Ah!